Antes de que otra persona te llegue Con mentiras a cambiarte mi historia Yo te la vengo a contar Y escucharás la verdad Hay alguien más que igual a ti en mi presente Lleva en su vientre una inocente criatura Y no sabe qué hacer Si pecar, dejarla vivir Yo he decidido darle vida a esa vida Tú has decidido darle fin a lo nuestro Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le arrebato el derecho Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le arrebato el derecho de que De... Y si te pido una oportunidad Te imagino diciendo menos Pero si marcho con otra maldad Por él siempre vas a extrañarme mi amor Cuando me vaya a cazar Cosa Y tú me vas a extrañar Cuando me vaya a cazar El padre dirá Que no me llamo y no se lo voy a besar Y tú me vas a extrañar Me vas a llorar Porque otro comara tu lugar Y tú me vas a extrañar No me arrepiento de haber sido tu novio No me arrepiento de haber sido tu novio Después de todo fue bello conocerte porque a tu lado viví Y sentí un verdadero amor Yo he decidido darle vida a esa vida Tú decidiste darle final a lo nuestro Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le levanto el derecho Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le levanto el derecho Cantemos esto ya Duro, duro Vátele, va Te viví como yo Y si te pido una oportunidad Te imagino diciéndome no Pero si me marcho con otra al altar Por ahí siempre vas a extrañarme mi amor Tú cuando me vayas a casar Y tú me vas a extrañar Cuando me vayas a casar El padre dirá El novio ya fue de su novia besar Y tú me vas a extrañar Me vas a llorar Porque otro va para tu lugar Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso para Ángel Segovia Hay todo el alazo por acá presente